Como dijo bien el periodista, que fue un gran luchador en la que dejó un legado, que hay que seguir luchando, así que estoy aquí para seguir luchando. Ahora tenemos la problemática del agua, ya no sabemos qué hacer, porque allá en Tartagal, en las comunidades, no sale agua. En la que aquí en Salta hay un encargado que es de emergencia hídrica, en la que llevan agua con camionetas, repartiendo en las comunidades, pero eso no abastece. En la que pasa una sola vez a la semana llevando el agua, pero somos más de 100 familias y no alcanza. Y estamos todos iguales por la ruta 86, estamos todos lo mismo y creo que todo San Martín está así. Es porque dicen que el dique está seco y no sé por qué debe ser, por lo que ya hay más población, no sé qué está pasando, pero no hay agua. Bueno, según se había dicho, el nuevo director de Aguas del Norte y con la llegada de las lluvias, se podía comenzar a solucionar esa problemática. ¿No han tenido ninguna novedad al respecto? No, todavía dicen que no sé cuántos días tiene que llover para que salga agua. Y a veces llueve, pero es como un chaparrón, es como que la lluvia riega y ya está. Y no hay agua, no sale agua. ¿Cómo hacen ustedes para poder mantenerse sin agua? ¿Consiguen de alguna u otra manera? ¿Cómo hacen? Bueno, la gente que tienen, piden así que le donen a la municipalidad agua mineral, porque también ellos a la municipalidad supuestamente le mandan para emergencia y le tienen que comprar agua mineral en bidones a las personas que tienen que hacer nota y acercarse. Buscamos solución, quiero que se nos atiendan los ministerios, el ministerio que nos atienda, porque estamos, mire, ya estamos aquí del día viernes, sábado y domingo y ya hoy es lunes. Venimos caminando desde un día lunes de la semana pasada para llegar a Salta caminando con las personas. Venimos con madres, niños y bueno, están los caciques presentes. Buen día, Gerardo Barbier. Yo vengo de la zona de Santa Victoria Este, de la comunidad kilómetro 1 de Misión La Paz. Yo vine también para contarme con mis paisanos, la gente de Tartagal, porque creo que todos tenemos la misma problemática con el tema del agua. En la comunidad donde estoy residiendo ahora, de kilómetro 1, tenemos un problema muy serio con el tema del agua, porque estamos distantes de una comunidad donde sale, tenemos el agua potable. Entonces, a nosotros nos perforaron un pozo en la comunidad, pero ese pozo no era apto para el consumo humano. Entonces, es donde se enfermaron muchos chicos, hasta los mayores empezaron a sufrir enfermedades, que capaz que no nos dieron, no nos dijeron el por qué se enferman los chicos, pero nosotros decíamos que era el agua lo que nos habían enfermado. Después, al poco tiempo, el pozo ya no abastecía agua, ya empezaba a tirar arena. Entonces, quedó parado el pozo, ya no funciona más, y pedimos que el gobernador o la gente a cargo de esto, el ministro de infraestructura, la gente, yo creo que estamos en emergencia hídrica en todo este tiempo. Así que nosotros queremos las soluciones para ese pozo en kilómetro 1. Es por eso lo que yo vine hasta este lugar, apoyándolo a Marcela Calermo, que es una mujer, pero muy interesada, de buscar las soluciones para la gente y las comunidades de Tartagal. Mirá, por ejemplo, de la comunidad donde estoy viviendo, habrá como 60 familias, 60 familias, donde también funciona... Unas 500 personas. Sí, sí, unas 500 personas, más o 600 personas habrá.